A esta imagen es profunda, a ver si puede. Ya, me dicen que es un 25, un nuevo oficial. Yo estoy 25, ¿verdad? Aquí en el Amazonas, ¿verdad? ¿Un 25 lo que hizo? Perfecto, 25. Vengo con 25. Lo que yo quiero recuerdo, ¿verdad? ¡Veisitamos, querida! ¡Fuerta! Digo, no ha perdido en casa propia. Y firmado por el programa, no te he flipado, con cámaras, con cámaras, con señores y con el celular del señor Fernando. Sí, porque vaya a darlo, mira, a ver. Ahí estamos. Vamos a tomar un tiempo grabado para el programa, no te he flipado, y se transmite a todos los números. A ver, yo estoy aquí, a la señora, por telemundo, por eso. ¿Listo? Este es el gran reto, ya está preparado. Yo me dicen 5 y nadie se había quedado. Vamos a ver si hay problema. ¡Viene, señores, fuerza! ¡Aquí sale y gálele! ¡Se va, se cae y se va, se queda! ¡Se va, se queda! ¡Rapitándole! ¡Aguantándole los disparos! ¡Casi lo logra! ¡Casi lo logra! ¡Puede ser una defensa! ¡Una punta! ¡Una punta! ¡Aquí sale para la chileza! ¡Al parecer, al parecer, al parecer, no estamos ganando! ¡Se le quedó! ¡Eh! ¡Ola gente llega a 25-1! ¡Eh! ¡25-1! ¡Se le quedó, le arrojó! ¡No pudo, la pudo cometer! Y hoy está, el récord cambio a 25-1. ¡No! ¡Se le acaba de quedar una casa totalmente amablada! ¡Y hoy está, el rey, por lo que se les queda! ¡Pareza! ¡Pareza! ¡Quién la aguapara, quien se le quedara! ¡Ola gente le sacamos, le desamuestra! ¡Eso es la fuerza! ¡Aquí sale! ¡Pareza!